Gobierno, digamos, haría todo lo posible que estuviera en sus manos dentro de la legalidad para seguir allí, en este caso en Moncloa. Pero lo que vengo a decir en definitiva es que este gobierno, el próximo gobierno, mejor dicho así, realmente es de centro-derecha, va a tener una tarea titánica los primeros meses de su mandato para derogar tantísima ley, como bien decía Juan, que se está aprobando en contra de los intereses de la ciudadanía nacional. Hoy hemos comprobado que estamos en plena pre-campaña electoral, nos quedan 42, 43 días, si no me equivoco, 43, 44 días, si no me equivoco, para las elecciones del 28M, y esto es un acto más de pre-campaña, han aprobado una ley para que el sábado, que si no me equivoco está la convención municipal del Partido Socialista en Valencia, que solamente va a ir Simo Puit, pues aplaudan todos los candidatos esta ley. Y la presentan los dos partidos que apoyan externamente a este gobierno de una manera total, Esquerra Republicana y Bildu. Y al margen de que sean los dos partidos que van en contra de la nación española, que sean aquellos dos partidos que representan, digamos, el independentismo más virulento, yo creo que lo han hecho a propósito, el gobierno lo ha hecho a propósito por dos motivos. Uno, desde un punto de vista también vinculado al 28 de mayo, que es el mensaje de que, el mensaje Esquerra Republicana da el mensaje de que su cercanía al gobierno le va a permitir hacer, o sea, interferir, digamos, un poco en la política nacional, evidentemente, en una ley tan importante como la ley de la vivienda. Y por otra parte, el Partido Socialista, el Partido Sanchista, más que Podemos, que yo creo que lo va a rentabilizar más esta ley, el partido, el señor Sánchez, que Podemos, está diciendo... De momento, Podemos no ha dicho que vaya a votar a favor, ya se ha ido a velar hasta mañana. Por eso te digo. Pero solamente en la presentación dan un mensaje claro, el Partido Socialista, que es, si se desinfla en Cataluña nuestros aliados que están en estos momentos en el Moncloa, es decir, los Podemitas o Compromís, perdón, o En Común, etcétera, etcétera, podemos hacer un gobierno Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, Partido Socialista Cataluña. Y por otra parte, en el caso del País Vasco, o sea, en el caso de Bildu, pasa un poco igual. Es un mensaje claro al PNM para decirles, oigan ustedes, ya no le necesitamos para nada, vamos a tener probablemente en las próximas, en la próxima legislatura, un gobierno de coalición de izquierda, extrema izquierda, como lo que tenemos en Madrid.